Amiga de este es su programa Al Punto, un servidor Danilo Paulino estará con usted en los próximos 40 minutos, pues bueno, compartiendo todas las noticias que han incidido tanto nacional como internacional. El colega Ramón García, pues se integrará en los próximos minutos. Parece que un tapón le ha impedido llegar a tiempo, pero en los próximos minutos lo tendremos aquí con nosotros. Y miren, señores, esta mañana, como hay desconocimiento por la gran mayoría de los dominicanos, pues se produjo un movimiento telúrico, un sismo de 4,6 que sacudió la República Dominicana. Este, pues bueno, tuvo su epicentro en la provincia de San Pedro de Macorís, en el Mar Caribe específicamente, pero donde más se sintió en la República Dominicana fue en la provincia de San Pedro de Macorís. Dice las instituciones competentes que el movimiento telúrico se produjo a las 8 y 40 de la mañana. Yo vivo en un quinto piso, señores, y yo lo sentí. Yo sentí que ese edificio, pues bueno, se iba a ir abajo. Eso de, yo le tengo un miedo terrible a los movimientos telúricos. Yo no sé qué opinan ustedes, amables televidentes, hay mucha gente que le tiene mucho miedo a eso. Y nosotros debemos prepararnos. Yo no sé cómo aquí, principalmente el gobierno, no ha creado una campaña para concientizar a los dominicanos sobre este tema de los movimientos telúricos. Ustedes recuerdan que en el 1946 hubo un sismo de magnitud 8.0 en la República Dominicana, el último que se ha registrado, el más grande. Los que aún viven pueden contarles a ustedes. Si ustedes quieren conversen con esa gente, para que ustedes vean el daño que produjo ese gran sismo que se produjo en 1946, específicamente en la provincia de Samaná, fue donde estuvo su epicentro. Y yo considero que, dado todos estos movimientos telúricos que se ven continuamente en el país, producto de una falla que atraviesa la isla española, que la atraviesa por completo, que atraviesa lógicamente el continente norteamericano, que empieza ahí en los Estados Unidos de Norteamérica y que conecta con la gran falla que creo que está en San Francisco, California, la llamada falla de San Andrés. Entonces, hay que concientizar más en este sentido. Y, lógicamente, aquí hay que crear un código de construcción. Aunque se haya informado de que no hay ninguna víctima, producto de lo que aconteció en el día de hoy, porque fue algo muy menor, de 4,6, el movimiento que se produjo en la provincia de San Pedro de Macorís, en el Mar Caribe, pero donde más se sintió fue en esa provincia. Pero aquí en Santo Domingo, que es una roca, lo que vivimos en Torres, lo que vivimos en un edificio. Señores, yo mismo lo sentí de una cosa que estremeció ese edificio totalmente. A mí, honestamente, yo quedé con las piernas flojas, porque no hay una cosa que me ponga, que me meta más miedo que eso, que los movimientos telúricos. Yo le temo mucho a los temblores de tierra. Pero, bueno, la intención es de que el gobierno dominicano tienda a concientizar, cree en campaña, porque dicen los geólogos lo que saben de eso, que nuestro país ya está vencido. Recuerden que el último movimiento importante que hubo en el país fue en 1946. Y ahí está la historia. Busquen ustedes lo que aconteció y lo que destruyó este movimiento de 8.0. Destruyó la ICELA completa casi. Bueno, ustedes pudieron ver lo que aconteció en el 2010 en la hermana nación, en Haití. ¿Cómo devastó ese país o ese conglomerado, como decía el profesor Juan Bosch? Porque en Haití no hay condiciones, no hay un código de construcción. Allí lo que hay es muchas casitas. Ahí todavía se construye como en la edad de piedra. Se construye con piedra. Pero, bueno, eso es entendible. Es un país de los más pobres del mundo. Si no es el primero, debe ser el segundo más pobre sobre la tierra. Pero, bueno, lo importante es llamarle a la atención a los organismos, a las instituciones que se encargan de darle seguimiento para crear conciencia a los dominicanos y dominicanas. Por si llega un movimiento o un terremoto de esa índole que pasó en el 1946. Y como ocurrieron otros anteriores en fechas ya, o sea, bien separadas de 1946. Entonces, dicen los eólogos, volvemos y reiteramos, de que este país está vencido. Entonces, se espera, ojalá y nunca suceda, uno de esa magnitud de ocho punto y alto. El que aconteció en Haití, ¿de cuánto fue Juan Esteban? ¿Fue de cuánto? 5.2. No, no, el que desbarató en el 2010. 8.5. Fue de 8.5. Imagínense ustedes lo que le hizo a esa nación. Y además, el Estado, el gobierno, debe exigirle a quienes construyen en la República Dominicana que construyan bajo un código de construcción y bajo lo que establecen las normas. Aquí yo veo que se levantan torres diarios. Yo no estoy diciendo que esas construcciones que se hacen en el Gran Santo Domingo no se tomen en cuenta el asunto de los terremotos y los movimientos telúricos. Pero aquí yo veo que se construye muy rápido, ¿eh? Y eso asusta y eso crea pánico. Aquí todos los días se inicia el levantamiento de una torre en el Gran Santo Domingo. Imagínese usted, aunque en el Gran Santo Domingo es una roca y las probabilidades de que haya un gran desastre son muy mínimas, pero lo puede haber porque hay construcciones viejas y estas nuevas que se están haciendo probablemente tengan muchas dificultades y no cumplan con los requisitos que deben cumplir para el momento de cuando haya un movimiento de gran magnitud como le hubo en el 1946. La ciudad colonial. La ciudad colonial. Que ahí vivo que el BID le va a prestar ahora al gobierno dominicano porque van a reinventar. Parece que lo que hicieron no gustó. A mí no me gustó en gran parte. Lo que se hizo. No sirvió. No sirvió, dice Juan Esteban. Pero ahora el gobierno va a coger 90 millones de dólares. Ahí lo anunció el BID hoy. 90 millones de dólares para reinventar de nuevo la ciudad colonial. Dios mío, ¿y qué se va a hacer ahí otra vez? ¿Y qué se hizo? Y entonces, todo ese dinero que se invirtió ahí, ¿qué vamos a hacer? Entonces, esa ciudad no resiste un sismo de 8 puntos. Esa se vuelve añico. Y eso ustedes lo pueden tener seguro. Entonces, el tema de la concientización, el tema de que las empresas exijan o más bien lleven a cabo ciertos simulacros. Eso debe ser constante. Aquí hay muchos dominicanos que se ponen, que se turban, señores. Se ponen nerviosos cuando sucede un movimiento telúrico. Y esto crea tensión. Y algunas veces no encuentran ni qué hacer. Como es en el caso mío, cuando se mueve la tierra, yo no encuentro ni qué hacer. Muchos expertos aconsejan a que usted se meta debajo de una mesa o se ponga al lado de una de las columnas, en el edificio o en la casa que ya sea que usted vive. Pero lo ideal sería salir, pero no salir corriendo como sale mucha gente por las escaleras llevándose a todo el mundo. Eso es lo que crea el caos. Entonces, imagínese usted que Dios no lo quiera que en este país suceda un terremoto como el que ocurrió en el 1946. Imagínese usted, con una población que no tiene conocimiento en su gran mayoría. Aquí hay muchas instituciones que no comen cuenta con eso y que lo hacen y que lo practican. Nosotros tenemos constancia de eso, pero aquí hay otras. La gran mayoría que no tienen ningún conocimiento de qué hacer cuando se produce un movimiento telúrico de gran magnitud. Hay que estar preparado, Juan Esteban. Hay que estar bien preparado porque lo que saben de ese asunto dicen que el país, que la isla española está vencida y que pronto eso no lo puede determinar nadie porque todavía la ciencia no ha podido crear una tecnología o algo para determinar en qué momento va a ocurrir un movimiento. El que le diga a usted en qué momento va a ocurrir un movimiento le está hablando mentira. Todavía no se ha inventado nada que pueda detectar esto a tiempo. Ahora, ¿qué hacen los chinos? Muy inteligentemente, Juan Esteban, que utilizan aves. Las aves, hay unas aves específicamente, no recuerdo el nombre que utilizan los chinos, pero hay unas aves que detectan cuando supuestamente viene un movimiento telúrico. Y los chinos utilizan esas aves y le ha dado muchos resultados porque ellas se alborotan antes de que vaya a iniciar un movimiento de gran magnitud, como lo hacen otros animales. Por ejemplo, en el país hay perros que presienten estos asuntos. Y ustedes lo ven que empiezan a aullar como los lobos y a gritar y a ponerse inquietos. Entonces, los chinos están utilizando unas aves. Más adelante voy a conseguir el nombre para dárselo a conocer a ustedes, cómo se llaman. Están utilizando estas aves, pero no hay hasta el momento una tecnología que determine que en cierto momento, a tal hora, en tal minuto o en tal segundo, va a ocurrir un movimiento telúrico en cualquier parte del mundo. Eso es mentira. Vámonos a una pausa y luego regresamos con otro importante tema en este su programa Al Punto.